buenos días amigos de youtube esto es una cocina un portátil por aquí se carga por aquí se prende y se apaga ahí la tengo prendida esta es el reproductor de música tiene una batería que pesa un poco mucho y ahora vamos a poner la música y ahora vamos a poner la música ¡Gracias! ¡Gracias!